Contanos tu nombre ¿Qué tal? Soy Fabricio Corno, capitán de la selección masculina de hockey sobre césped de Perú Contanos, ¿qué pensás del partido de hoy? Bueno, el partido de hoy era bastante complicado contra el rival de mayor nivel del torneo La idea principal era salir a jugar de igual a igual a pesar de la diferencia de nivel Tratar de pasarnos la pelota para que ellos no tuviesen tanto tiempo el control del balón Pero ciertamente las condiciones físicas y la velocidad del equipo argentino hizo la diferencia ¿Cuáles son los próximos objetivos de Perú en este torneo? Bueno, el día de mañana tenemos un partido contra Brasil Que es un rival más parejo, de un nivel más parecido al nuestro Y nada, concentrarnos en los partidos contra Brasil, Uruguay y Venezuela Que esos tres rivales son más o menos parejos Para tratar de pelear por el tercer y cuarto puesto y llegar al partido por la medalla de bronce Bueno, ¿tienes algún mensaje para los fans del hockey de Perú? Bueno, mandarle muchos saludos a toda la gente del hockey de Perú Que espero que allá de Lima nos estén mandando las fuerzas y el aliento para poder seguir adelante Bueno, muchísimas gracias Gracias a ustedes